hola a todas y todos yo soy Mr. Gull y estoy acá en mi estudio en Santiago de Chile y bueno les hago este vídeo para contarles un poco sobre mi marca si es que no me conoces y también sobre mi participación en el evento Barcelona Knits esta es la segunda vez que voy a participar en este fantástico festival que la verdad es muy importante para la comunidad hispana y también bueno para todo el mundo el año pasado fue una experiencia maravillosa poder conocer a muchas personas nuevas y bueno esperamos que este año también sea así he estado trabajando durante el último tiempo en poder potenciar y aprovechar en la materia prima nacional precisamente de la Patagonia de que el sur de Chile y también de Argentina pero pero de la oveja merino del sur de Chile y estado haciendo un trabajo con las hilanderías locales ese trabajo tiene como objetivo llevar la lana local al mundo del tejido contemporáneo y de ahí desarrollé una submarca llamada Farmerswood que bueno les puedo mostrar esta etiqueta que va a ser una de las principales sorpresas que van a estar presentes este año en Barcelona Knits esta es una lana muy esponjosa muy especial muy calentita y que proviene de mi país acá hay un ejemplo de ella hay algunos que vienen en kits o otras que vienen independientes porque sus madejas pesan diferente son colores muy usables en tonos muy bonitos que están inspirados también en la naturaleza del sur de Chile esta lana es una lana del tipo cardada a diferencia de las otras bases que ella conoce que son en su mayoría peinada por lo tanto en el fondo tiene una textura más rústica pero al bloquearla suaviza bastante y queda muy muy rica para cualquier tipo de prenda ya sea chales o suéter calcetines etcétera porque también es una lana muy resistente bien son madeja 100% merino y de no tratamiento super watch junto a este a este producto voy a tener también bueno otras novedades para esa fecha que hoy no las puedo adelantar pero ya aparecerán y estarán también mis clásicos productos que ya conoces de la marca por ejemplo estará mister merino shock ya que es la lana super watch con speckles y también algunos sólido y semi sólido ya y también voy a tener una línea específica para el evento de colores especiales como es este tipo de hilado que es mi línea mister gardener que corresponden a lanas hechas con tintes naturales bien esos tintes lo ha ido recolectando en el tiempo son tintes que provienen de Chile o de distintas partes del mundo como éste que está hecho con osage que es un árbol proveniente de canadá así que es una lana muy suave también que tiene 50 por ciento de merino y 50 por ciento de sea espero que te haya gustado la propuesta de mister world para este año hay mucho mucho más preparado como sorpresa y bueno nos vemos en el evento un abrazo gigante